Hola amigos, les habla Moisés Sorna de Estilos TV por Telemundo Canal 47. En estos momentos nos encontramos en el Valle Chicama, en La Libertad, Perú. Veamos el siguiente reportaje. Hoy nos encontramos en el Museo de Cao, en el Valle de Chicama, en Perú, con un prestigioso arqueólogo. ¿Quién nos va a hablar acerca de la Señora de Cao? Mi nombre es Reulo Franco Jordán, arqueólogo de la Fundación Vice, director del Complejo Arqueológico El Brujo y Museo Cao. Este descubrimiento arqueológico de la tumba real de la Señora de Cao nos abre una ventana al mundo. Porque por primera vez conocemos científicamente que la mujer tuvo mucho poder en las civilizaciones del antiguo Perú. Con este hallazgo cambia totalmente la noción del poder en el antiguo Perú. Se trata de una mujer muy poderosa. Ella estuvo enterrada dentro de un recinto mausoleo, acompañada de una adolescente estrangulada con una soguía, un adolescente que le llamamos el guardián, y otros sacerdotes que la acompañaban. De tal manera que estamos hablando de una mujer muy poderosa que tuvo el poder en el Valle de Chicama hace 1.700 años atrás aproximadamente. El descubrimiento para nosotros fue realmente sorprendente. Yo recuerdo el momento que terminamos de hacer la apertura del fardo funerario y ver el cuerpo desnudo de un individuo. No sabíamos si era hombre o mujer. Hasta que el doctor John Verano de la Universidad de Tulane, que estaba acompañándonos, nos dijo que se trata de una mujer. Esto realmente fue maravilloso para nosotros, una gran experiencia de saber que todo lo que habíamos encontrado antes de descubrir el cuerpo eran emblemas de poder, coronas, diademas, collares, aretes, etc. y que se trataban de este personaje tan importante hoy conocida como la señora de Cao. Ella, en este momento, es la única reina científicamente comprobada en América precolombina. La única mujer que se le acerca a la importancia de la señora de Cao es la reina roja, que fue la esposa de Pacal, que se ubica en Palenque, en México. De modo tal que estamos hablando de una mujer sumamente importante de la civilización mochica que vivió en la costa norte del Perú. Pero también tenemos información de que este sitio tiene 14.000 años de antigüedad. Es decir, aquí encontramos un desarrollo cultural muy rico, la continuidad de las culturas desde el precerámico hasta la época de la colonia. Es decir, estamos frente a un extraordinario lugar y les pido a todos los que están viendo este programa que vengan a ver la única momia en extraordinario estado de conservación de una reina mochica que vivió hace 1.700 años atrás. Desde el Valle Chicama, en la Libertad, Perú, para Estilos TV, les habló Moisés Orna.